La transformación de Villavicencio no solo se ha dado en obras físicas, también la parte social y los hábitos de comportamiento de algunos ciudadanos para parquear sus vehículos debidamente, evitando así asumir riesgos y dejando de incomodar a los demás. En esos últimos tres años y nueve meses se comportan mejor y han acogido las zonas de permitido parqueo en la ciudad como propias. Sí, claro, es una oportunidad. Personalmente a mí me ha servido mucho, me ha servido porque anteriormente cuando cuidaba los carros aquí, como le comentaba, carros de mediodía, de un día y que mañana le pago o que mañana le reconozco algo y la idea no es esa. Cambio ahora con las zonas de azul la gente está obligada a pagar una tarifa y sobre esa tarifa yo también tengo un porcentaje que me estoy ganando sobre eso. Esta medida controversial aprobada por parte del Consejo Villavicencio, aunque en primera instancia tuvo su resistencia por el cambio de hábito de los ciudadanos, hoy, años después de implementada, es bien reconocida. Que se saca un programa o algo para que la gente se acomode a él es un poquito difícil porque van a venir muchas opiniones de parte y de parte, pero para mí me parece fabuloso. Son 170 empleos que se están generando a causa de las zonas de azules, o sea, 170 familias que ahorita se están alimentando. Que antes no lo hacían o qué sé yo, pero pues ese es el punto de vista. Lo que me gusta es que está generando empleo, que se organiza un poco de personas que estaban en la calle, muy informales, y esto ha permitido que se le den garantías a estas personas para que puedan trabajar. ¿Por qué se le facilita a uno para hacer las vueltas en el centro? A mí me han servido, sí, creo que es importante porque uno puede hacer una diligencia y parquear cerca, ¿no?, y no tener que ir a un parqueadero donde está lleno, donde no hay cupos y empezar a circular por todo lado, sino que puedo encontrar, por ejemplo, vengo a la curaduría, estoy acá, y este mismo parqueadero, mi camioneta, la que está acá atrás, el mismo parqueadero me sirve para ir ahorita al banco, que voy ahí, regreso y voy, pues contribuyo con algo que me parece que es proporcional a lo que está. Quienes son conscientes de que esta medida de permitido parqueo ayuda a la ciudad saben igualmente que es cuestión de cultura y de legalidad. Todos critican, sí, todos critican, pero no miran el más allá o no miran el beneficio común, entonces yo lo veo más como en la parte crítica, más como en la contraparte, que en realidad, pues no se dan cuenta del beneficio que nos hacen para la ciudad de Villavicencio. Villavicencio es una ciudad en pleno desarrollo, debe cumplir con todos los cambios que se han dado y por eso las zonas de permitido parqueo han descongestionado zonas céntricas y que venían siendo de amplia afluencia de vehículos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!